muy buenas a todos bienvenidos a lo de fishing bienvenidos a un nuevo vídeo ya sabéis que los viernes intento hacer vídeos de este tipo un poco informativos un poco tipo tutoriales y en este caso vamos con un tema bastante actualidad entre comillas porque aquí ahora mismo en el mediterráneo sobre todo estamos capturando o es un buen momento para capturar distintos tipos de escombridos que son peces que llevan muchas veces a confusión entre unas especies y otras porque hay bastantes distintas sobre todo entre algunas de ellas que son más parecidas o sea que la idea de este vídeo es intentar que no haya tanta confusión intentar que sepamos mejor lo que estamos capturando a lo mejor hay gente a la que le parece irrelevante pero a mí personalmente me gusta mucho saber exactamente qué peces son los que estoy pescando saber bien sus nombres porque de esta forma teniendo más información también podemos llegar a más conclusiones y por lo tanto mejorar nuestra técnica de pesca o mejorar al menos nuestros conocimientos en base a la pesca así como digo en este vídeo nos vamos a centrar en distintos tipos de escombridos que mucha gente por cierto y eso me gustaría puntualizarlo los confunde con túnidos o sea todo lo que son vacuaretas melvas bonitos por ejemplo son peces que no son túnidos son escombridos y los túnidos la categoría de túnidos está dentro de los escombridos o sea los túnidos son escombridos pero no todos los escombridos son túnidos por lo tanto como digo estos peces como vacuareta melva o bonito son peces bastante típicas de aquí el mediterráneo no son túnidos bien esto como digo sólo por puntualizarlo pero vamos a ver ahora cómo diferenciar estos peces me voy a centrar sobre todo en lo que sea más característico de ellos y que sobre todo os sirva para diferenciarlo porque si os digo que por ejemplo la forma de la cabeza es un poquito distinta de una especie a otra al final vosotros si no habéis capturado muchísimos de una especie en concreto no vais a saber diferenciarla de otra por lo tanto esto que yo os diría no serviría de nada con lo cual como digo voy a centrarme en aspectos que no sean tan subjetivos tan difíciles de ver y que no sean tan en comparación de uno con otro sino que sean característicos de cada especie me voy a ayudar por ello de una página web que utilizo muchísimo que se llama ictioterm os la dejo enlazada por aquí debajo como digo yo la consulta mucho porque me gusta mucho informarme sobre estos temas y como digo es muy 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 útil para esto bien en esta página tenemos un buscador el cual podemos buscar directamente el nombre común de la especie y allí nos aparece algo de información sobre las características de esa especie las características físicas y también una serie de fotos sí que es verdad que las fotos suelen ser siempre de peces que están muertos y esto no nos ayuda demasiado porque la coloración de los peces muchas veces cambia y ver los muertos a verlos vivos a veces puede que nos genere ciertas confusiones porque puede llegar a ser muy distinto un pez vivo de un pez muerto aunque sea la misma especie pero tenemos otro detalle muy interesante en esta web y es que al final de estas fotos que suele ver unas 4 o 5 al final hay un dibujo en ese dibujo sí que podemos ver mucho mejor e incluso nos lo indica muchas veces las características de ese pez más relevantes por lo tanto eso lo vamos a poder usar muchísimo para diferenciarlo de otras especies bien vamos ya a empezar antes de nada quería puntualizar un poco los nombres de las aletas de los peces porque es algo con lo cual nos vamos a guiar mucho para diferenciarlos y creo que es importante que sepáis los nombres de las distintas aletas es muy fácil es muy sencillo está la aleta dorsal que es la que está en el lomo muchos peces pueden llegar a tener dos eso sí la primera y la segunda la aleta anal que es la que está justo en el lado opuesto o sea debajo del pez hacia la parte de la cola la aleta caudal que es la propia cola la aleta pectoral que es la que son las que están en los lados lo que para nosotros serían los brazos y lo comparamos con un humano y finalmente las aletas pélvicas que son las que le salen de debajo al pez si lo miramos de perfil en horizontal son las que salen hacia abajo todas estas aletas las van a tener todos los peces que vamos a ver hoy todos los escombridos por lo tanto es importante como digo que sepamos los nombres para que me entendáis un poco mejor igualmente me voy a ayudar de estos dibujos de la página ictiotherm para que para que sea mucho más fácil entendernos bien vamos a empezar con dos especies muy típicas y que generan mucha confusión como son la vacoreta y como es la melva pueden tener distintos nombres los nombres comunes cambia muchísimo así que por aquí os dejaré los nombres científicos yo me los conozco pero son casi impronunciables por lo tanto os los dejaré por aquí escritos por algún lado de la pantalla para que para que los veáis como digo pelva y vacoreta bien en este caso tenemos que la forma del cuerpo es un poquito distinta de una a otra la forma de la cabeza también pero como os decía si yo os comento todo esto al final no lo vais a saber a no ser que hayáis visto muchísimas vacuretas o muchísimas melvas para comparar la de la otra especie por lo tanto creo que esto no sirve de mucho así que vamos con detalles que son más relevantes el primero de todo es el más común el más típico el que conoce más todo el mundo son los puntitos negros que tiene la vacoreta entre la aleta pectoral y la pélvica ahí suele tener una serie de manchas pero el problema de esto es que a veces cuando sobre todo cuando son más pequeñas no tienen esas manchas por culpa de eso mucha gente directamente dice que son melvas directamente las confunde con melvas y eso no es así los puntitos negros nos pueden servir para que cuando vemos un pez que los tiene sepamos 100% seguro que es una vacoreta una melva nunca va a tener estos puntitos negros pero a veces las vacoretas no los tienen por lo tanto ahí tenemos que guiarnos por otros rasgos físicos para diferenciarlos tenemos la parte del lomo que hace una especie de dibujo como unas aguas por decirlo de alguna forma incluso un dibujo un poco como de leopardo con unas manchas negras en este caso cambian de la vacoreta a la melva pero como digo como os decía antes son son aspectos muy difíciles de diferenciar por lo tanto tampoco nos vamos a guiar mucho por por esto en lo que sí que nos vamos a guiar y es un factor totalmente determinante es en que la aleta pectoral de la melva nunca llega a la altura de la zona sin escamas esto es un dato que nos va a sacar totalmente de dudas ahí sí que no hay ninguna duda si la aleta no llega a la altura de la zona sin escamas es una melva tenga unos puntitos etcétera etcétera esto es un dato totalmente relevante y que como digo nos va a sacar totalmente de dudas esto a lo mejor cuando tenemos el pez en la mano sobre todo si lo queremos soltar son peces delicados hay que soltarlos muy rápido por lo tanto como digo cuando los tenemos en la mano puede ser difícil de verlo así que una opción muy interesante es coger el móvil hacerle rápidamente una foto que le dé el sol que esté bien de perfil el pez para que se vea luego bien soltáis el pez y luego os lo miráis en la foto con tranquilidad y comprobáis qué pez era o sea esto es una buena forma de hacerlo si queremos soltar el pez como digo al final para diferenciar vacoreta de melva los aspectos básicos resumiendo si tiene puntitos negros es vacoreta seguro si no los tiene nos podemos fijar en la aleta pectoral si no llega a la zona a la altura de la zona sin escamas pues sabemos directamente que es una melva si llega hasta ahí sabemos que es una vacoreta aunque no tenga puntos negros bien vamos a ver ahora cómo diferenciar estos peces del atún rojo sobre todo la melva que es la que no tiene puntitos y a veces es más fácil de confundir también porque el color del vientre se parece mucho entre el de la melva y el del atún rojo que son colores prácticamente holográficos según como las del sol podemos llegar a ver colores verdes lilas etcétera etcétera como si fuera holográfico como el holográfico que llevan algunos señuelos incluso que por eso lo llevan de hecho para simular algunos peces por lo tanto como digo entre la melva y el atún rojo puede haber confusión muy fácilmente y como os decía antes es importante saber diferenciar el atún rojo si habéis visto bastantes melvas veréis que el atún rojo tiene una forma algo más ancha es más redondo como más corto y más redondo es más ancho en sí a misma longitud el pez en sí es más ancho aunque como digo son muy parecidos pueden crear mucha confusión y una buena forma de ver la diferencia sobre todo cuando el atún rojo es pequeño cuando el atún rojo es grande ya no hay duda porque la melva no crece demasiado así que cuando el atún rojo es grande casi no hay duda aunque luego vamos a ver una especie que también llega a tamaños muy grandes y parece mucho al rojo como digo cuando son pequeños pueden llegar a parecerse muchísimo a las melvas pero a diferencia de estas muchas veces presentan una serie de marcas transversales a lo largo del cuerpo bastante anchas que nos pueden ayudar a identificar que es un atún rojo pero aparte de esto también tenemos que como os decía antes las melvas tienen en la parte del lomo una especie de dibujo como de el leopardo que el atún rojo nunca va a tener el atún rojo va a tener el lomo prácticamente negro un color azul marino muy 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 oscuro o sea que este factor es totalmente determinante también si vemos que tienen las pínolas que son una especie de aletes muy pequeñas que están detrás de la aleta dorsal y detrás de la aleta anal tanto arriba como abajo que son en el caso del atún rojo totalmente amarillas por lo tanto si vemos eso es un dato totalmente irrefutable de que es un atún rojo y no una melva aquí en la página de ictiotherm nos dice que el atún rojo también tiene el ojo más pequeño en proporción pero esto se nota mucho más cuando el atún es muy grande pero cuando estamos hablando de peces de por ejemplo un kilo que lo podríamos comprar con una melva de un kilo pues ahí en la diferencia no es tan grande con lo cual es difícil guiarse sólo por el ojo por ejemplo y bien vamos ahora con dos peces que también generan mucha confusión como son el bonito también llamado sierra en las islas canarias sobre todo y el bonito listado o listado ya sabéis los nombres comunes cambian mucho sí que os dejo los nombres científicos para que lo tengáis mucho más claro en este caso estas dos especies suelen confundirse mucho básicamente porque las dos tienen líneas longitudinales a lo largo de su cuerpo pero os voy a revelar ahora mismo cómo diferenciarlos muy fácilmente estas líneas se presentan en el caso del listado en el vientre y en el caso del bonito en el lomo o sea que de esta forma es muy sencillo de diferenciar también es verdad que el listado suele ser un pez de aguas abiertas suele vivir en zonas de muchísima más profundidad y el bonito es mucho más típico capturarlo desde costa otro detalle clave para diferenciarlos puede ser la boca en el caso del bonito es mucho más grande es muy distinta a todos los demás es cómbridos que vamos de los que vamos a hablar aquí y en este caso es una boca como digo mucho más grande y sobre todo con dientes muy afilados por lo tanto muy fácil diferenciar el bonito en este aspecto boca muy grande dientes muy pronunciados y como digo las líneas longitudinales que tienen a lo largo del cuerpo el bonito presenta entre 8 y 10 en el lomo y el listado entre 4 y 5 en el vientre de esta forma y ya los tenemos diferenciados muy 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 fácilmente y ahora vamos con otro túnido que no lo tenemos en este caso el mediterráneo pero sí que está en el atlántico creo que está también el pacífico creo que vive prácticamente por todo el mundo excepto en los casquetas polares en zonas demasiado ya frías pero como digo no lo tenemos el mediterráneo eso sí como es el patudo este pez es súper 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 parecido al atún rojo realmente es muy difícil de diferenciar y además llega a tamaños muy muy grandes superando los dos metros creo que llega incluso a dos metros y medio de longitud el atún rojo llega a tamaños aún mayores eso sí como digo el atún rojo llega a tamaños mucho mayores pero cuando estamos hablando ya de peces de unos 100 kilos por ejemplo son bastante difíciles de diferenciar en este caso básicamente las diferencias más grandes que yo he visto igualmente es complicado es que el patudo es mucho más redondo es mucho más ancho de hecho su nombre científico es tunus obesus o sea que hace referencia a la forma del cuerpo que es como mucho más gordo que el atún rojo y esta es una buena forma de diferenciarlo pero como digo es bastante bastante complicado y todas sus demás características morfológicas se parecen muchísimo muchísimo al atún rojo como digo no nos tiene que preocupar en el mediterráneo porque no lo vamos a capturar sería bastante raro no significa que no pueda entrar alguno pero sería bastante raro pero sí que se puede encontrar en la parte del del atlántico vamos ahora con otro pez que aparte de ser escombrido también es túnido como es la albacora pez que vive prácticamente siempre en zonas de muchísima profundidad además es complicado pescarlo a spinning se suele pescar siempre a curricán y yo no conozco creo ninguna captura desde costa o sea que es un pez que muy raramente vamos a ver desde desde costa vive siempre en zonas de muchísima profundidad en los mil metros por ejemplo 1500 metros o sea muchísima muchísima profundidad eso no significa que viva en el fondo estamos hablando de peces en todos los casos pelágicos que viven entre medias aguas y la superficie o sea que pero sí que es verdad que no se acercan a la costa o les cuesta muchísimo a las albacoras acercarse a la costa como su nombre indica a la lunga que significa esto aleta larga súper fácil de diferenciar de resto de escombridos y de túnidos porque en este caso es un túnido simplemente por la aleta que si nos fijamos la aleta pectoral llega casi casi a la cola o sea es absolutamente muchísimo más larga incluso triplica el tamaño proporcional de la aleta pectoral de otros peces de otros escombridos y de otros túnidos o sea fue súper fácil de diferenciar por la aleta exageradamente larga también por el ojo que es mucho más grande en proporción a otros a otros túnidos y a otros escombridos por lo tanto es muy fácil de diferenciar básicamente por la aleta muy 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 larga llegas casi hasta la cola irían a cabo con dos escombridos muy muy difíciles de diferenciar que estoy seguro que muchísimos los confundís de hecho he visto muchísima gente que los confunde como son la caballa y el estornino también llamado tonino ya sabéis nombres comunes siempre cambian de un sitio a otro pero como digo peces que generan mucha confusión básicamente porque tienen tamaños siempre muy similares y el color del lomo además es verdoso en el caso de los dos ya que es muy fácil que generen confusión pero os voy a explicar un par de trucos para diferenciarlos tengo que decir que caballa no he capturado nunca ninguna pero veo que el color verde del lomo es bastante distinto al del estornino y sobre todo el dibujo que tienen en la parte del lomo también es muy distinta las caballas tienen las líneas negras muchísimo más marcadas que el estornino aunque eso como digo no me gusta hacer este tipo de comparaciones porque si no habéis sacado muchos peces al menos de un tipo de otro no los vais a ver diferenciar por eso por lo tanto vamos a ver dos factores clave para diferenciar estas dos especies de una forma bastante fácil el primero de todo es que en la parte del abdomen sean las partes más del vientre más laterales hacia el vientre el estornino tiene una serie de manchas no es que sean muy vistosas pero se ven claramente a diferencia de la caballa que tiene este abdomen totalmente liso o sea que con eso los vamos a diferenciar bastante fácilmente y luego otra forma de diferenciarlos también clave un poco más enguerrosa de hacerlo pero es simplemente contando los radios duros que tienen en la primera aleta dorsal en el caso de la caballa tiene 12 y en el caso del estornino tiene 10 o sea que en este caso tampoco habría ninguna duda luego también está el ojo que es muchísimo más grande en caso del estornino la boca es un poquito distinta etcétera etcétera una serie de diferencias que ya podéis si queréis informaros vosotros buscar buscar fotos en internet compararlas etcétera pero como digo ya son factores que son mucho más difíciles de ver más subjetivos que al final nos van a servir de mucho así como digo prefiero hacer hincapié en los factores que os tenéis que fijar para que lo sepáis hacer más rápidamente sobre todo si queréis soltar el pez así que nada más por hoy espero que el vídeo os haya servido espero que os haya gustado espero que os sirva para diferenciar ciertas especies a mí me parece algo muy interesante saber lo que estamos pescando como digo hay una gente a la que le dará igual es lo que entiendo completamente pero para mí como digo me gusta muchísimo saber exactamente qué especies estoy pescando para luego informarme para buscar más información de esas especies y aprender más a pescar al fin y al cabo así que nada espero que si el vídeo os ha gustado como siempre le deis a me gusta que lo compartáis muchísimo en vuestras redes compartirlo con vuestros amigos también pescadores para que les sea más fácil la tarea de diferenciar este tipo de especies y sobre todo suscribiros al canal para no perder los próximos vídeos se ve un blog muy interesante el próximo lunes con un récord para mí o sea que yo no me lo perdería nada más yo me despido hasta la próxima